Colina controlada Colina controlada Paso en primer lugar Colina controlada Colina controlada Perdiste el primer lugar Colina controlada Colina traslada Colina controlada Doble muerte Colina controlada Empatado en primer lugar Paso en primer lugar Colina controlada Colina controlada Colina controlada Racha asesina Colina controlada Colina controlada Matanza de espada Doble muerte Colina controlada Colina controlada Colina controlada Doble muerte Colina controlada Colina controlada Colina controlada Colina trasladada Renesí asesino Tama de espada Com恐Cryares Dol какие Polina controlada Colina controlada Colina controlada Colina controlada Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Atajo limpo. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Inflacable. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Doble muerto. Colina trasladada. Acuchillador.